Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Images, seguimos con las peticiones de los patronos y hoy vamos a comentar la cinta ucraniana en el año 2014 Plomia o The Tribe, La Tribu, cinta que no debe confundirse con otras películas que se llaman La Tribu, que al parecer hay varias, hay una en 2016, hay otra española que se hizo más adelante, no confundirse, estamos hablando de la película The Tribe ucraniana hecha por Miroslav Slavoshpitsky. Bueno, esta producción, que es la única película de este director, ha hecho cortos y tal, pero bueno, largometraje pues solo este, producción que bueno, llamó mucho la atención en aquel año en festivales de cine y nada más porque comercialmente caput, por ser, bueno, una de esas películas que ya sabéis a muchos snobs y gafapastas y bueno, pseudo intelectuales entendidos de cine, pues les gusta etiquetar como innovadoras, la primera película de, algo revolucionario, bla, 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 que bueno, hay películas que se pueden catalogar con esas etiquetas y que son realmente buenas, vamos, es lo que sería un detallazo para The Tribe, que bueno, que sí, que puedes decir que técnicamente aporta algo que no se había hecho antes, bueno, hace algo que no se había hecho antes, pero lo que se hizo aportar, pues no sé, porque buena a mí, a mi juicio no es, pero bueno, ya sabéis que está todo inventado y a la mínima cosa que vemos que se desencamina de lo habitual o a la primera intentona que se hace de alguna cosa que no se ha probado nunca, bueno, hay un montón de gente que pierde el culo para tirarse de rodillas a chupársela al artífice de dicha creación y bueno, con The Tribe, pues pasó básicamente eso. Año 2020, ¿alguien se acuerda de esta película? Prácticamente nadie, por supuesto que no, prácticamente porque The Tribe es eso, una película que está ahí, yo creo que para gustar a paladares muy selectos que están a lo mejor ya muy habituados o aburridos de consumir películas que repiten fórmulas mil veces vistas, pero vaya, es que las características distintivas de The Tribe no hacen per se que la película sea buena, obviamente tiene acertos técnicos, que técnicamente, por ejemplo, a nivel de fotografía, esté muy bien hecha, por supuesto, sobre todo porque sigue también, que esto es una cosa muy llamativa, estamos perdiendo el culo por decir, uy, qué película más diferente, más innovadora, más pollas en vinagre, pero luego le echamos flores a la película porque utiliza muchos planos secuencias, una cosa que esta década ha sido de verdad un no parar, que película no hacía algún puto plano secuencia y todo el mundo se estaba tirando de rodillas, bueno señores, en 1945 a lo mejor hacer un plano secuencia así, pues tenía un mérito, con aquellas cámaras, sin efectos digitales y tal, pero bueno, hoy en día, que sí, que tiene mérito, que tiene un trabajo, pero bueno, a lo mejor tampoco hay que perder tanto el culo porque haya películas que, bueno, ya ni siquiera tengan plano secuencia porque muchas veces ni son plano secuencia, la gente llama plano secuencia cosas que no son plano secuencia, simplemente son planos muy largos y bueno, la gente está perdiendo el culo por echar flores a estas películas, bueno, con The Tribe, pues todo esto, porque cuál es la gran particularidad de The Tribe, aparte de esto, de que tiene mucho plano secuencia, muchas de las escenas se han hecho con dollies, con raíles o con Steadicamps, bueno, que la película está hecha completamente en lenguaje de sordomudos, es decir, no tiene registro de voz, no tiene subtítulos, es decir, lo único que habla en la película es lo visual y tú dirás, bueno, y qué mérito tiene eso, si en los inicios del cine, el cine era mudo, ya, bueno, pero los no necesitan agarrarse de algo, vale, o sea, tranquilízate, aparte, pues no es que, repito, no hay subtítulos, nadie te está aplicando nada, sino que lo vas a ver todo a través de la acción y tú dirás, bueno, pero occidental, y si yo no sé lenguaje de sordomudos, bueno, pues te jodes, básicamente, o lo aprendes, porque nadie te va a traducir nada, obviamente a lo mejor esto lo ve una persona que sabe lenguaje de sordomudos y mira, lo verá y dirá, ah, muy bien, muy bonito el guión, el diálogo, bueno, tristemente en mi caso yo no sé lenguajes de sordomudos, lenguaje de señas, vamos a decirlo correctamente y pues no entiendo lo que están diciendo claramente, pero bueno, lo que vale la película es que se deduce, es decir, lo deduces por contexto, o sea, bueno, estás viendo, yo que sé, si uno va y le penas una colleja al otro y le hace, ¿qué le está diciendo? Bueno, que me la comes y que cuidado no te pases conmigo, ¿no? Es decir, no necesitas ningún subtítulo, realmente, vamos, creo que quejarse de eso es estúpido, que a lo mejor haber puesto subtítulos o haber hecho una versión subtitulada hubiera ayudado a la película, bueno, yo creo que estos son decisiones personales, quizás lo que tendrían que haber hecho a lo mejor es dar la opción, ¿no? Si la película luego se hubiera lanzado en formato doméstico y tal, pero es que repito, la película no tuvo apenas recorrido, no le interesó demasiado, yo me acuerdo que en su tiempo hablaron de ella, ¿no? Como que la habéis comentado en televisión, tal película de un festival que es la primera hecha en lenguaje sordomudo, ah, bueno, muy bien, a mí que me importa, o sea, al final estamos poniendo por encima la forma del fondo, es decir, sí, técnicamente puedes decir que mira, los planos muy bonicos, que está hecho en lenguaje de señas, que esto pues a lo mejor no se había hecho antes, pero vamos a ver, vale la pena lo que me estás contando, es decir, técnicamente esto puede ser una puta pasada, pero si la historia es de energúmenos mentales, no te está contando nada interesante, no está implicando ni emocionando al espectador, ¿qué valor tiene realmente la película, no? O sea, yo puedo hacer una película que digo, mira, ¿cómo utilizo efectos especiales artesanales y cómo recupero aquella técnica y grabo con una cámara del año de la Kika o grabo otra vez en blanco y negro y tal? Y tú dirás, bueno, sí, técnicamente tiene mucho mérito, por supuesto, y hay que aplaudir eso, pero bueno, ¿qué hay del argumento? ¿Qué hay de la historia? ¿Qué hay del relato que nos están contando? Porque si al final eso no vale una mierda, yo no voy a probar y a recomendar una película, que bueno, que sí, que técnicamente para encantar a cuatro snobs hace mil filigranas, pero que luego no te está costando nada que valga la pena, es decir, no es una película que volverías a ver, pues básicamente ese es mi problema con Trev, que es una película que muy bonita con los planos secuencias, muy bonita con lo de lenguaje de señas, pero... ¿y la historia cortante y sonante? ¿Qué hay de los personajes? ¿Qué hay de las vivencias? ¿Me mete en la historia o no me mete en la historia? ¿Me emociona? ¿Me compromete? Pues no, es que bueno, lo consigue, pero muy a medias, ¿no? Para empezar, el problema más grande de esta película son dos horas de duración. ¿En serio? ¿En serio hacen falta dos horas de duración para una película que te cuenta esto? Yo personalmente creo que no, que la película podría durar una hora veinticinco perfectamente, o una hora veinte, te contaba lo mismo y salías igual de satisfecho o de insatisfecho, pero vaya, salías con la misma lectura de la película al terminar de visionarla. Lo digo básicamente porque el primer acto es soporífero, lo tengo que decir. Soporífero y además es el técnicamente menos laureable, quiero decir, hay escenas en la segunda parte de la película que son más destacables, pero es que la primera mitad es... O sea, en quince minutos, diez minutos, veinte, si me apura, te da tiempo de introducir a los personajes de la misma manera y de introducirnos en el universo del film sin ningún problema, no necesitas una hora y diez minutos para hacerlo. Yo entiendo que se querían lucir técnicamente, muy bonito, no porque, luego sale el típico, los planos, secuencias son necesarios porque te meten en el ambiente de sus vidas y tal, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro, ese es el problema que hay con The Tribe, que como necesita imperiosamente sustentarse en planos muy largos o planos secuencias, claro, si una acción dura diez minutos, como no hay elipsis, como no hay cortes de plano, no lo puedes reducir a cinco, a tres, por lo tanto, se te alarga la película. Claro, hay momentos, por ejemplo, una escena, vamos a decir, de carácter médico al final de la película en la que este tono le viene muy bien, pero en el inicio, con algunas escenas muy insustanciales, donde dos se están peleando, unos se están robando a no sé quién, o sea, alargas innecesariamente, desperdices una serie de minutos innecesariamente que podrías invertir en otra cosa. Todo por la terquedad del plano secuencia, es decir, sacrificas el fondo por la forma, repito otra vez, y a mí eso me funciona pero muy pocas veces, o sea, no voy a caer en la simpleza, en la hipocresía de decir, no, 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 eso es un desastre y nunca está bien, ¿no? No, porque hay veces que la forma puede salvar un producto, o puede ser de hecho lo único que valga para tirar adelante el producto, pero en este caso no, sencillamente no, sencillamente no, no para lo que nos cuentan, no para lo que nos están enseñando, porque nos habla de un chaval que llega a una especie como de correccional para sordomudo, donde todos ellos pues forman, como dice el título, una especie de tribu, una tribu donde hay una jerarquía pues todo muy unga unga, muy animal, donde hay un liderito y otros cuatro machitos que van con él, y bueno, el líder dispone de una especie de harem de hembras, y bueno, lo que se dedican a hacer en el grupo es, primero, los varones para demostrarse la fuerza, arreglarlo todo a hostias. Bueno, evidentemente tampoco van a poder hacer un debate ahí 15 minutos hablando y tal, no sería muy lo normal, pero bueno, eso es lo que hacen, ¿vale? A hostias demuestras tu valilla. Luego, las chicas se prostituyen, o sea, literalmente van a una especie de parque de camioneros y van pasando a las chicas con camioneros gordos y llevosos para que se las cepillen por dinero, y los chavales luego roban y vandalizan cosas, y de ahí obtienen el dinero para hacer sus pesquisas. Se ve que en ese centro vigilancia y responsabilidad cero. Hay parecer una especie como de jerarca, una especie como de adulto, que lo supervisa, pero bueno, que les incentiva a hacer esa clase de fechorías y le va el rollito, le va la marcha, ¿no? Todo eso en ese ambiente, bueno, post-soviético, ¿no? Que tienen algunas partes de Ucrania con ese aspecto tan tan gris, tan deprimente. Bueno, es que la arquitectura comunista es una cosa espantosa. Y bueno, el protagonista como que se encapricha de una de las putirrijillas del jefe y ya está, se va a liar parda. No hay mucho más, no hay mucho más. Pero fijaos si es malo lo que hace esta película en algunas partes. Que por ejemplo, mucho decir, no, que el plano secuencia, que la estética, mira cómo te ha aguantado este plano 10 minutos y hemos visto toda la acción y los actores hacen tal y cual. Ya, ya, bueno, pero es que luego no puede ser que, a ver, yo entiendo que los actores de la película no son profesionales, es decir, no son actores, no han ido a una escuela de interpretación, no han hecho un cursillo, no han hecho nada. Son unas partes de chavales, por eso, sordomudos de verdad, que han agarrado para la película. Vamos, creo que la mayoría son, ¿no? Eso entendí yo cuando se habló de esta película. Lo cual tiene un mérito, ¿no? Porque bueno, no son intérpretes, no son actores y aún así ellos lo hacen muy bien. Pero lo que no puede ser es que digas, vamos a ver, hay una escena, por ejemplo, terrible, que yo me acuerdo que están ellos en un tren, se esperan a un tipo que salga del baño, lo funden a hostias y le quitan el dinero. Y de verdad, es muy triste, es muy lamentable que haya gente que esté echando flores a los aspectos técnicos de la película cuando uno de ellos está cuidado desastrosamente, que es, pues eso, el plantel actoral. ¿Cómo puede ser que ese tipo que sale de ahí, que le pegan una paliza, de verdad, no sea un actor o mínimamente un tipo que tenga un mínimo de experiencia? Porque se nota que es, de verdad, uno que pasaba por ahí y le dijeron, ven, Dimitri, ven para acá. Mira, que vas a salir en la película. A lo mejor era uno que estaba haciendo los cafés o uno de los que aguantaba la percha, el micrófono. Y le dijeron, mira, ven aquí que vas a salir en la película. Dijo, sí, mira, ¿qué voy a hacer? Nada, nada, mira, tú te metes en el baño y sales. Y ya está. Y ahí, ahí, ahí sales y ahí termina, cortamos la escena. Ah, vale, va, igual. Entonces solo salgo y ya está, ¿no? Dice, sí, sí, tú sales así, tranquilo, tal. Bueno, entonces el director agarró a los chavales y le dijo, bueno, ahora os ponéis afuera del baño y cuando salga este hijo de puta lo fundís a hostias para robar del dinero, ¿no? Porque es lo que hacen vuestros personajes. Y los chavales debieron decir, ya, bueno, pero, pero a él le pegamos de verdad. O sea, ¿cómo? Y el director, pues claro, fundidlo a hostias. Ah, bueno, vale. Pero él sabe lo que hace, sabe recibir los golpes, ha hecho alguna escena así en alguna otra película. Y el director, sí, 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 vosotros no os preocupéis que aunque él grite y os mire mal y tal, él sabe lo que hace, él está mentalmente entrenado. Él, él le gusta, es, es un Stanman. De hecho, reputada en Estados Unidos, me contó que tenía unas fotos ahí con Mel Gibson de una película. Sabe lo que hace, sabe lo que hace. Claro, el chaval que está ahí en la cabina, se ve que era el que aguantaba el micrófono y tal. Y es muy lamentable porque cuando sale fuera lo funden a hostias y el tipo no sabe ni reaccionar. Y de hecho se queda mirando a uno que le suelto una galleta buena como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué me has pegado? Y bueno, claro, a los otros les suda la apoyan, han dicho, bueno, este sabe recibir. Deduzco yo que eso es lo que pasó porque si no quema la gente, ¿no? Estar pegando gratuitamente a alguien, bueno, lo funden ahí a leches en el suelo y ya como el otro cae y no se le ve, pues bueno, ocultas el cringe, el cringe de la escena, ¿no? Pero muy fuerte, muy lamentable esa escena, o sea, le meten unas galletas buenas. Mira que la película no tiene un apartado de sonido muy cuidado porque no lo necesita, es decir, yo creo que el audio hasta lo agarraron de cámara seguramente, porque como nadie habla pues solo necesitas los típicos sonidos de ambiente, foli y tal. Y en ese momento se oye alguna hostia, alguna galleta buena que le meten un buen planchazo al chaval, al que le cunden el lomo, o sea, que lo debieron dejado, vamos, a algunos le sueltan unas hostias como panes. Y meten eso en la película y se quedan tan anchos y la gente diciendo, no, es que técnicamente la película, pero métete mal por culo, oye, de verdad, estás haciendo una película que técnicamente te quiere sorprender, gástate 50 euros, contratas a un tipo que al menos sepa recibir las hostias, sepa reaccionar bien, y haces una escena como Dios manda. Y eso, bueno, por destacar una escena de la película, porque hay otras igual de lamentables. Entonces, a mí esta gente dice, no, es que técnicamente la película, pero es que ni eso, o sea, ni eso, ni la forma se salva. Que es verdad que luego hay una escena de sexo y es una escena médica, vayamos a decir, que están muy bien hechas y tal, en un ambiente sórdido, que son, o algunas escenas como de violencia, que, vale, vale, eso sí, pero, ¿y qué? ¿A cambio de qué? ¿De pagar una hora y cuarto de ordinarieces y tonterías que están mal hechas? O sea, es una película que yo sinceramente no recomiendo ni volvería a ver. Que la puedes echar para alguien para decir, mira, ya he visto esa película ucraniana que fue hecha en lenguaje de señas completamente. Vale, muy bien, felicidades, toma tu pin, si con eso te crees más inteligente o que sabes algo más, que sabes más que alguien, de verdad. Al que le gusta la película, oye, con todo derecho, obviamente no es un espanto, tiene cosas rescatables, ya repito, el segundo acto especialmente, pero a mí realmente es una película que me aburrió mucho, que la estaba viendo y digo, joder, y sigue la escena, y sigue, sigue, y digo, no voy a terminar esto. Que si esta escena, si esta película, realmente hagamos el ejercicio, si esta película se hubiera hecho con una técnica convencional, sin lenguaje de seña, todo normal. De verdad creéis que la historia sería muy apelativa, que la gente diría, guau, qué guión, qué trama. No, la gente diría lo que es. O sea, al final esto es gente que se ha dejado de embarcar por la forma y no por el fondo. Punto, se ha acabado. Y ya está. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis like, compartid el vídeo, suscribiros, podéis haceros patronos o aportar en Paypal para pedir vuestras reseñas y acceder a otros beneficios. Links abajo en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video